Tengo una bola de cristal entre las manos, pero dicen que nací de una costilla. Tengo una montaña de historias y poemas a mi espalda, pero dicen que soy demasiado joven. Tengo el pelo bonito, pero Grecia se incendió por mi culpa. Me advirtieron y mordí la manzana, pecadora, enferma, viciosa. Prometieron echarme a la hoguera y mi cuerpo se lo llevó el fuego. Me prometieron ignorancia y hoy nadie recuerda mi nombre. Tengo un espejo en la puerta de mi habitación para mirarme cada vez que entro y salgo. Para despacio dejar fuera las comparaciones, decir adiós a los demasiado. Tengo motivos para gritar, no soy una histérica. Tengo ganas de llorar y no pasa nada. Tengo ganas de tirarme al suelo, de no salir de la cama, de dormir. Muchos días seguidos porque estoy cansada de siempre estar perfecta. Tengo un saco repleto de apariencias para bajar a la basura, a que se pudran con tus prejuicios y expectativas. Tengo los oídos llenos de no vuelvas sola a casa. Cuida con quien vas, evita esas calles. Está demasiado oscuro. Avísame cuando llegues. Tengo los sueños de princesa Disney todos desterrados porque eran mentira, porque no eran ciertos. Porque quiero vivir en el mar y conservar mi voz. Porque no quiero ser la más guapa del reino, ni perder los zapatos, ni que me encierren por fea. Porque quiero descansar sin que me robes un beso. Tengo un jarrón de flores, mustias de flores que marchitan con cada injusticia. De esta justicia injusta. Tengo arte dentro y fuera de mí. Tengo vida y heridas y sangre en mi interior. Mariposas agotadas de volar en un estómago cerrado. Tengo mil mujeres dentro. Mujeres a las que reconozco desde hace años. Mujeres a las que estoy conociendo. Tengo una canción pendiente. Esta la bailo conmigo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!